Hola, hello, mi nombre es Graciela Huerga y los invito a llevar a cabo este proyecto que he llamado El desafío de comunicarnos en otro idioma. Está destinado a todas aquellas personas que alguna vez dijeron he comenzado muchas veces a estudiar inglés y en realidad no sé nada, lo único que sé decir es yes, hello, my name is, o aquellas personas que dicen no, inglés es difícil, se escribe de una manera, se pronuncia de otra, o a todos aquellos que dicen no, yo no puedo, no me siento capaz, miren, yo les digo algo, dejen de decir no puedo, empiecen a decir yo sí puedo hacer las cosas. Lo importante de todo esto es que podemos comunicarnos en otro idioma, pero a la vez divertirnos, reírnos de nosotros mismos, porque en realidad de eso se trata. Y saquemos todos los miedos de lado y avancemos. Así que los estoy esperando. Bye, bye, I will be waiting for you.